Conocías a Ramón Emeterio Betances de padre dominicano y de madre puertorriqueña Así como el gran ilustre profesor Eugenio María de Hostos puertorriqueño aportó bastante a la historia de la República Dominicana también Betances con sangre dominicana se considera un prócer, un padre de la patria para la isla de Puerto Rico Este también evitó que República Dominicana pase a ser parte de Estados Unidos y además también era mazón Así que en este momento les voy a hacer una breve reseña de su vida y del legado que este dejó Ramón Emeterio Betances nació el 8 de abril de 1827 en Cabo Rojo, Puerto Rico hijo de Felipe Betances Ponce, dominicano y de María del Carmen Alacán de Montalvo, puertorriqueña Tras el fallecimiento de su progenitora, su padre lo envió a Toulouse, Francia para estudiar, graduándose de bachiller en letras y ciencias Dos años después ingresó a la Facultad de Medicina de París donde se doctoró en 1853 Durante esos años tomó parte de la revolución de 1848 allá en Francia contra Luis XVIII que proclamó la segunda república y eligió como presidente a Carlos Luis Napoleón Bonaparte quien mediante un golpe de estado se coronó emperador con el nombre de Napoleón III De regreso a Puerto Rico fundó un hospital y ejerció como médico y cirujano en Mayagüez sin hacer distinción de condición social o raza al tiempo de que se involucraba en la emancipación de los esclavos creando una sociedad secreta abolicionista Tuvo que escapar luego a Nueva York tras ser acusado de ser el autor de proclamas revolucionarias y de organizar un movimiento abolicionista Ramón Emeterio Betances está considerado como el principal instigador de la fracasada insurrección armada conocida como Grito del Ares del 23 de septiembre de 1868 que pretendía la independencia de Puerto Rico de España Iniciado en la masonería su activismo estuvo influenciado por esta institución inspirándole la estructura de organización del Grito del Ares la estructura jerárquica, ritos y signos mazónicos Además de por la independencia de su patria luchó por la de Cuba y República Dominicana En San Tomás se reunió con el dominicano Gregorio Luperón apoyándolo contra Buenaventura Baez que planeaba la anexión de la República Dominicana a Estados Unidos Luego fue expulsado en 1869 de San Tomás y se estableció en Nueva York En 1880 fue designado primer secretario de la delegación de la República Dominicana en Francia y en sus últimos años se dedicó a la práctica de la medicina Ramón Emeterio Betances falleció el 16 de septiembre de 1898 en Francia El mismo año de su muerte tras la guerra hispanoamericana Cuba y Puerto Rico quedarían bajo el control de Estados Unidos Sus restos fueron incinerados y sepultados en el cementerio Pérez Lacoste de París Luego los llevaron a Puerto Rico el 5 de agosto de 1920 Así que si no sabías quién era Ramón Emeterio Betances pues ya lo sabes Te sugiero que te suscribas a mi canal Lo de hoy RD para que veas más videos como estos También compártelo con tus compañeros o amigos Gracias por ver el video Gracias.